¿Qué es el dolor en odontología? Es importante que lleven al niño entre los 6 meses y el año a la cita con el odontólogo o pediatra para que todo el manejo sea netamente preventivo. Si el niño tiene un momento y una educación o una adaptación completamente positiva al tratamiento, vamos a encontrar que cualquier procedimiento que se haga, el niño lo va a saber manejar, va a ser fácilmente tolerable, así sea un tratamiento difícil. ¿Y cuáles son los tratamientos que generalmente le dan miedo a las mamás? Cualquier tratamiento que implique dolor. Los tratamientos que implican dolor se pueden hacer de varios sistemas. Los odontólogos o pediatra están entrenados en hacer un manejo de distracción de la mente del niño para que algunas cosas que pueden ser incómodas no sean incómodas o las puedan tolerar sin necesidad de ninguna otra cosa. Cuando el dolor va a ser mayor, generalmente toca poner anestesia. Los sistemas de anestesia o la postura de anestesia está completamente controlada y bien manejada. Y ya no es como antes. Generalmente un odontólogo o pediatra maneja un sistema de acercamiento y de colocación de anestesia diferente a los demás profesionales. Un odontólogo o pediatra generalmente nunca le va a mostrar la aguja. Piensen ustedes que si le muestran una aguja y le dicen te vamos a poner esta anestesia, por más que la aguja sea chiquitica, ustedes la van a ver gigante. Lo que buscamos los odontólogos o pediatras es que el niño en ningún momento mire la aguja y se dé cuenta que va a poner una aguja. Y con buenos materiales, como una anestesia tópica inicialmente, antes de poner el pinchazo, y con una aguja de última generación, de puntas siliconadas, con corte, con diferentes características, generalmente no debe doler. ¿Qué es lo que molesta? Lo que molesta un poco es la entrada de la anestesia en los tejidos, la acidez. Para eso hay dos sistemas, que el odontólogo o pediatra ponga la anestesia muy poco, gota a gota, o existen unos equipos que los llaman anestesia electrónica, entre comillas, que es que liberan poco a poco la anestesia, la manejan controlada para que el niño en ningún momento sienta ningún tipo de dolor. Con cualquiera de estos dos sistemas, el de la jeringa, manejándola con varios sistemas diferentes de distracción, hasta existen capuchas en forma de animales y cosas diferentes, o con la anestesia electrónica se logra hacer un buen manejo. Todo depende de la calidad del entrenamiento y la capacidad del operador para poder desarrollar esto. Entonces, no les dé miedo que le pongan anestesia a su hijo. Ahora, nunca extrapolen las historias que han oído de que cuando le pusieron anestesia pasó esto, o lo otro, o lo otro. No pasa nada. Una buena anestesia bien puesta en el paciente no pasa ningún problema. ¿Qué cuidados hay que tener después de la anestesia? Que el niño no se vaya a morder, que no se vaya a arruñar, porque como no siente. Y el otro susto, el más importante es controlar al niño cuando comienza a sentir su cara extraña. Cuando uno le pone anestesia, siente la cara diferente, siente la cara gorda que no la puede dominar y eso los asusta. Eso es exactamente lo que hay que controlar. No les dé miedo poner anestesia con un profesional entrenado, un profesional en Latinoamérica que haga parte de la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediatria, que lo encuentran en la página www.alopodontopediatria.org. En cualquier sociedad de su país van a encontrar esas personas que están capacitadas para poder dar una atención específica. No es lo mismo un odontólogo general, que es muy buen profesional, a un odontólogo pediatra que ha estudiado 3 años más para poder hacer una atención especial, dedicada y de total calidad a sus hijos.